Y muy buenas a todos gente, yo soy Bon y hoy estamos en un vídeo bastante bastante interesante y curioso yo creo Como habréis leído en el título de la miniatura vamos a estar viendo las 10 casas más curiosas, extrañas de Animal Crossing New Horizons Hechas por nuestros vecinos y si, me he tenido que mirar todas las casas porque quería hacer un top de las mejores Pero bueno, he encontrado cosas que no me esperaba para nada, casas bastante diferentes por así decirlo Y he decidido hacer un vídeo también de las casas más curiosas, en cualquier caso el de las mejores casas lo acabaré haciendo No sé si a lo mejor lo he subido ya incluso, pero bueno me está tomando un poquito más de tiempo porque hay muchas muy muy chulas Y me está costando ordenarlas, pero bueno está en proceso, supongo que aún no lo habré subido y subiré este primero Pero bueno en el vídeo de hoy vamos a ver las más curiosas, las más extrañas, las que tienen menos sentido algunas Y yo creo que puede estar muy muy divertido, así que vamos a empezar rápidamente No ha sido antes decir que podéis dejar ahí un buen like si os gusta Animal Crossing Y suscribiros porque cada día subo vídeos de Animal Crossing New Horizons Si los fines de semana hago directos jugando con vosotros, ya sabéis, minijuegos, visitando islas, etc Así que bueno, vamos a comenzar con el vídeo de hoy, vamos a comenzar con las casas más curiosas Y bueno, vamos a empezar con una que a mí me ha parecido bastante chula Hay algunas que me parecen chulas, otras que me parecen bastante horribles Pero bueno, vamos con la primera que es de Arnie, esta águila Y bueno, como podéis ver es algo bastante extraño, es como si fuera una cárcel antigua o algo así Como si estuviera ahí el sheriff o quien fuese en el despacho ese y detrás los presos o algo así Y la verdad que es algo muy raro, quiero decir, normalmente, por norma general, pues los vecinos tienen, yo que sé Una cocinita pequeña en su casa, unos muebles de madera, una cama, yo que sé Pero bueno, este como podéis ver es súper raro, incluso la pared y el suelo pega súper bien Y la verdad que con la estética del personaje está bien, ¿no? El personaje en sí creo que era deportista, así que no entiendo muy bien qué está sucediendo con esta mezcla de conceptos Pero bueno, esta es una de las curiosas que además a mí me ha gustado bastante, no sé a vosotros Decidme por los comentarios qué os van pareciendo, si hay alguna que os ha parecido súper extraña Si hay alguna que os ha encantado, si os parecen horribles, etc Que yo luego leeré los comentarios y os daré un corazoncito Y bueno, decidme lo que opináis En cualquier caso este vídeo también va a servir para conocer a vecinos que no tenían ni idea de que existían Por ejemplo, este, si os digo la verdad, hasta hace unos días no sabía ni quién era ni si existía en el juego Y la verdad que, oye, no es que sea muy fan de las águilas Pero entre su casa y la verdad que el personaje en sí no está mal del todo ¿Por qué no? Que este no está aislado un periodo de tiempo, ¿no? Pero bueno, quién sabe si acabará viniendo En cualquier caso, lo que estamos hablando es la casa Y sin duda me parece merecedora de estar en este top de casas más curiosas No sé qué opináis vosotros, pero bueno Vale, vamos a ir a por la siguiente, de hecho La siguiente es un poquito más normalita, vamos a ir intercalando Quedan algunas espectaculares todavía Pero bueno, esta es un poquito extraña también, yo creo Porque no es una casa como tal, yo creo Pero bueno, es como una obra de teatro No sé ni cómo describir esto Pero es la casa de la conejita Amparo, como podéis ver Que utiliza muy bien pues esta colección de objetos que se llaman de atrezo, ¿no? Y bueno, tiene ahí los dinosaurios, tiene ahí unos cuantos árboles Y unas sillas como para sentarse a ver una obra de teatro o algo así La verdad que no entiendo muy bien cuál es el objetivo de esta casa Pero la verdad que es bastante extraña Por cierto, antes de que se olvide A lo mejor vosotros tenéis alguno de estos vecinos Y no tiene estas casas que estamos viendo Y eso es porque las primeras cinco casas que hayáis tenido en Animal Crossing New Horizons No están actualizadas Tendrán muebles de madera y cositas muy simples Porque Nintendo dijo que quería dar como una forma de progreso al juego Y que ellos también estuviesen casas súper, súper humildes al principio Y poco a poco pues que los vecinos que te vengan a tu isla más tarde ya tengan casas completas, ¿no? Esto a mí no me parece mal Pero bueno, me gustaría que los vecinos antiguos también pudieran actualizar su casa En cualquier caso, bueno, estas todas son casas actualizadas obviamente Y esta es la de Amparo No sé qué os parecerá, lo he dicho, me lo podéis decir en los comentarios Vale, vamos a ir a por la siguiente La siguiente es la de Avelina Y bueno, esto yo no sé qué comentar Pero bueno, no sé qué decir Es como un fénix, ¿no? O sea, realmente es una avestruz Pero entiendo que simula como un fénix ahí de fuego Y por eso tiene esta casa y ella es de ese color Pero bueno, si os digo la verdad Me parece súper curiosa esta casa Todo lleno de fuego con el suelo y la pared esa Que creo que incluso de esas que se mueve un poquito animada No estoy seguro Y bueno, muebles de madera para que se quemen, entiendo No sé Pero bueno, definitivamente me ha dejado impactado a esta casa Me ha parecido realmente bastante chula A lo mejor le falta algún que otro mueble Pero claro, con esta temática de fuego como que no hay mucho Aparte de la antorcha y la hoguera Pero bueno, sin duda esta casa no deja indiferente a nadie Yo creo, ¿eh? No sé a vosotros Pero a mí, pues en cuanto la vi me quedé un poco de que estoy viendo Así que bueno, por eso está en este top básicamente Vamos a ir a por la siguiente La siguiente, esta me ha parecido bastante graciosa, si os digo la verdad Y es la de Azucena Como ya estaréis viendo de fondo Y sí, es una casa súper simple Hay un, bueno, una mesita Un sitio para sentarse, un banco Y luego tiene a toda su familia A falta de que, bueno, echaba de menos a sus hermanos Y se ha traído aquí Pues al señor Flamengo Y a la señora también Flamenca, ¿no? Así que bueno, ahí están No sé qué os parece a vosotros A mí el personaje de Azucena realmente me gusta mucho O sea, es uno de los pocos pájaros avestruces Bueno, es un pájaro creo Que me gustaría tener en mi isla O sea, la mayoría de pájaros están bien O no me causan nada Pero esta, oye, me gusta bastante Aunque su casa está muy graciosa Pero tampoco es que sea muy espectacular, ¿eh? Está graciosa, está curiosa Pero bueno, el suelo además queda muy bien Como si estuvieran ahí bebiendo y todo eso Pero bueno, ahí está Sin más Vamos a por la siguiente El siguiente es otro vecino que no conocía apenas Y es Curtis El cual tiene un parking en su casa, ¿vale? El típico parking medio abandonado Con unos bidones, unas basuras, etcétera Tiene un poquito de todo También tiene el cono, una fuente, neumáticos Y la verdad que es un poco de desastre la casa Si os digo la verdad Es un poco como sucia o dejada No sé cómo decirlo, ¿no? Porque tener neumáticos y bidones oxidados La verdad que no es que sea muy normal, creo En una casa Pero bueno, a Curtis le gusta No le vamos a criticar Y tiene un parking en su casa O sea, no sé Si necesitáis un sitio donde aparcar Ya sabéis a quién pedir ayuda A Curtis Y poquito más Me gustaría poder conocer a Curtis algún día La verdad que nunca lo he visto Pero bueno, quién sabe, ¿no? Lo dicho Podéis decirme qué os parece Curtis La casa de Curtis en los comentarios Vamos a ir a por la siguiente Una que me ha gustado mucho Cómo está decorada Y es la de Ernesto Espero no haberme equivocado con el número Porque lo he dicho de memoria Creo que era Ernesto, sí Y bueno, tiene como islas dentro de su casa Estamos en la isla de Animal Crossing Nueva Edition Si dentro de su casa hay más islas Incluso hay dos porciones de tierra en el suelo Con agua por el medio E incluso un tiburón que avista estas islas Y bueno, pues tiene ahí la caña También unas palmeras El coco El salvavidas Y la verdad que me ha parecido bastante curiosa El hecho de que haya islas dentro de la casa Y no sé qué os parece a vosotros Pero bueno, a mí me ha gustado bastante La verdad que es bastante diferente A lo que suelen tener los vecinos Y está bien hecho No como la de Azucena Que también era bastante chula Pero le faltan cosas Esta yo creo que está bastante bien decorada Tiene un poquito de todo Y yo creo que está bastante bien Tiene ahí en la isla de arriba Un sitio para estirarse con la radio Tomarse el zumo de coco Incluso los zapatitos ahí Y en la otra pues un puesto para pescar Yo creo que está súper súper bien esta casa Es una de las candidatas a entrar a las casas Que más me gustan También os lo digo Un pequeño spoiler Un pequeño spoiler Por cierto, si habéis llegado a esta parte del vídeo Decidme en los comentarios Simplemente comentad Tiburón, ¿no? No sé por qué Pero bueno, se me ha ocurrido que digáis eso Vale, vamos a ir a por la siguiente La siguiente es la de Vale, esta es espectacular Es la siguiente O sea, esta es con la que más he flipado yo creo Y es la de Lanolina ¿Vale? Es un personaje que no he conocido en mi vida Es esta oveja de aquí Y tiene literalmente una lavandería en su casa ¿Vale? O sea, no entiendo nada ¿Para qué quieres una cama para dormir? Si puedes tener 15 lavadoras Bueno, 15 no sé cuántas hay Creo que hay 12 o 10 12 de hecho, sí Pero no entiendo nada O sea, tiene una lavandería en su casa Tiene hasta, por si te aburres, unas sillas Una revista para poder leer Unos refrescos Y una cesta ropa O sea, yo ya me quedé flipando O sea, con esta casa Se me surgió la idea de este vídeo Dije ¿Qué es esto? Incluso lo puse por Twitter Alguno me lo comentó Que también le hice bastante gracia Y no sé qué pensáis de esta casa O sea, yo no sé qué pensar Ese es mi resumen Me parece muy curiosa Y sin duda creo que es De las más curiosas del vídeo Aunque aún queda alguna que otra Bastante, bastante rara y extraña Ya os lo digo Pero bueno Sin duda La casa de la Nolina Es que no me sé ni el nombre Lo tengo que leer cada vez Me parece bastante, bastante extraña Vamos a ir para la siguiente Como no tenía que estar La casa de pupas Definitivamente es muy diferente A todas Creo que no hay ninguna Que se parezca Ni lo más mínimo Y obviamente tiene como Bueno, un cementerio con tumbas Y es un poquito creepy Pero bueno El personaje en sí, pupas La verdad que Solo mirándole la cara Que tiene todas esas vendas Que solo se le ve un ojo Y que por la noche Se ilumina ese ojo Si no lo sabíais Solo por la noche Pues se podía intuir Que su casa también Iba a ser un poquito extraña Pero bueno Sin duda es otra de estas curiosas Y me da un poquito de miedo Si os digo la verdad A mí no me inspira Mucha confianza Tener todo esto en tu casa La verdad Pero bueno Si a pupas le gusta Pues se lo dejamos ¿Quién vamos a ser nosotros Para decirle que se la cambie? Vamos a ir a por la penúltima Y vamos a ir a un basurero Literalmente Porque vamos a ir a la casa de repollo La verdad que el personaje de repollo El pajarito este A mí me gustaba mucho O sea Me parecía bastante cuqui Bastante curioso Pero es entrar en su casa Y creo que No me apetece que esté en mi isla Ni cerca O sea Tiene un basurero en su casa Mira del suelo Mira del techo O sea La pared Es literalmente basura Y por si fuera poco Tiene bolsas de basura Y cajas vacías en casa O sea No sé No sé qué pensar No sé si se ducha Porque tampoco tiene ducha O sea Repollo Me das un poquito De miedo ahora O sea No sé No sé qué pensáis vosotros Pero a mí sin duda No me inspira buena confianza Ni bueno Pero bueno Dejemos a repollo Vivir en su En su zona de basura Y ya estaría Y vamos a ir a por la última Que la última La verdad que me ha gustado mucho Me pareció bastante interesante Y es una de las que puede También entrar en las mejores casas Aunque bueno Hay dos casas Hay otro personaje Que tiene una casa muy similar No sé si sabéis De quién estoy hablando Si sabéis de quién estoy hablando Decidmelo por los comentarios A ver si alguien lo sabe Y bueno Estoy hablando de Rubi Vale En este caso La casa es de Rubi Pero hay otra muy similar Como he dicho Y sin duda Me parece una de las más curiosas Y de las más chulas Es decir Estamos en la luna Con astronautas Otra luna y en medio El suelo también Un cohete ¿Quién no quiere un cohete en su casa? Y la verdad que Con ese fondo de estrellas De pared y el suelo Me parece súper súper chulo Y además Como ya es un personaje blanquito También queda muy bien La verdad Y me ha gustado mucho Creo que a los que os digo Me ha parecido curiosa Y de las mejores Por no decir la mejor En cualquier caso El vídeo hasta aquí ha llegado Espero que os haya gustado Yo creo que es un vídeo Bastante interesante Lo he dicho Decidme en los comentarios ¿Qué os ha parecido? ¿Cuál ha sido vuestra favorita? ¿Cuál ha sido la que menos os ha gustado? Si alguna cosa parece súper súper curiosa Como la de las lavadoras a mí Y obviamente podéis dejar un like Si os ha gustado Y también la última cosa Que os voy a pedir Es que si queréis Que haga otro episodio De las más curiosas Decidmelo en los comentarios Porque tengo 7 u 8 curiosas Que se me han quedado ahí Que podrían entrar en este vídeo Pero las he dejado jugadas Así que si queréis Una segunda parte de esto Decidmelo en los comentarios Y poquito más Por último También recordaros Que podéis suscribir Si os ha gustado el vídeo El contenido de Animal Crossing New Horizons Todos los días Y lo he dicho Directo jugando con vosotros Los fines de semana O los viernes de noche Así que Un saludo gente Espero que os ha gustado Lo he dicho Yo me voy despidiendo Adiós